No hay nada mejor que andar en Sinaloa disfrutando de tu amor Paseando y escuchando la tambora, contigo pasan rápido las horas En este lugar sobran los pretextos para ir a disfrutar En el rancho, en la playa o en el campo, contigo quiero estar en todos lados Ay chaparrita no le saques, vámonos pa' Mazatán pa' comer un buen semiche y bañarnos en el mar Bien arremangados, bailemos con la banda en Culiacán Ay chaparrita tu boquita me trae loco y no es normal Si te digo que te quiero sabes bien que es lo legal Me traes enamorado, contigo quiero siempre despertar Debes de saber que es un gran orgullo que tu seas mi mujer Se te queda corta una princesa, tu eres una verdadera reina Ay chaparrita no le saques, vámonos pa' Mazatán a comer un buen semiche y bañarnos en el mar Bien arremangados, bailemos con la banda en Culiacán Ay chaparrita tu boquita me trae loco y no es normal Si te digo que te quiero sabes bien que es lo legal Me traes enamorado, contigo quiero siempre despertar Contigo quiero siempre despertar Música Música Música